Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo Solunas en el Dovenos. Por cierto Virgo, si ya cumpliste felicidades y vas a cumplir felicidades, ok, te deseo que todos tus sueños se te hagan realidad, vamos a seguir adelante y sobre todo que Dios te bendiga con salud que tanto de repente lo necesitas porque sé que ustedes están pasando por un año muy fuerte en temas de salud. Vamos a seguir adelante con la taza, vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Virgo Soluna Ascendente o Venus para el mes de septiembre. Virgo, lo primero que veo es una persona muy mala, ok, que tiene malos deseos hacia ti. Necesitas protegerte, necesitas tener una protección extra. Yo sé que me vas a decir, ay, es que Dios es lo más grande, eso es cierto. Pero recuérdate que Dios es energía y pues Dios dejó en la tierra cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar, perdón, a mejorar nuestra energía, ok. Así que simplemente míralo desde ese punto si eres una persona religiosa. Aquí yo te veo dos hechos curiosos. Con Minnie o Mimi, que era pues la novia de Mickey Mouse, o sea que pudieras estar yendo a Disney, pudieras estar viendo una película para niños o algo por el estilo de redes sociales. Aquí pues te veo una bruja literalmente volteando tu casa. Tienes que tener bastante cuidado con personas frustradas. Aquí yo veo gente culpándote de sus desgracias, como una vecina, por ejemplo, o la esposa de tu hijo, o algo así. Aquí yo te veo, aparte pues de todo esto, una llamada muy importante. Pero habla de que pudieras estar vomitando. Y debes de tener muchísimo cuidado con piedras o con algo que te puedas tropezar. Aquí te veo también el auto que pudieras estar lamentablemente teniendo algo de una goma, un caucho, como se diga pues en tu país, llanta. De todos modos veo que vas a tener una idea maravillosa que te va a traer mucha suerte. Aquí te veo como con un negocio. Déjame en los comentarios si tú, Virgo, has pensado en hacer un negocio desde casa. Porque aquí te veo como la herradura de la suerte con algo que tú haces. Y fíjate que esto tiene que ver como con flores o dulces. Es exactamente lo que estoy viendo. Cuando vienes a ver, te haces millonaria, millonario, con dulces típicos de tu país. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Por favor, debélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, San, Nento, Venus para el mes de septiembre a través de la bola de cristal. Yo te veo una recifra de coral. Puede ser que tú vayas a la playa, que veas algo que te llame la atención. Todos vamos a ver, no solamente tú, pero todos vamos a ver algo que tiene que ver con objetos no identificados. Y que tiene que ver con la capa de la tierra. Perdón. Capa de ozono, perdón, de la tierra. Vamos a ver algo, lo siento mucho. La verdad estoy sumamente cansada, por aquí son casi las 12 de la noche. Pero tengo que seguir pues grabando para que ustedes tengan sus videos mañana, si Dios quiere. Mira, vas a ver así como algo que tiene que ver con la estratosfera. Pero es que yo siento que es algo muy pesado. Quizás es una noticia de, qué sé yo, que la capa de ozono está peor. O que el calentamiento global, yo no lo sé, pero es algo fuerte. Porque viste cómo me puse. Y vuelvo pues a sentir esa energía tan fuerte. Mira, te veo que te vas a sentir un poco sola o solo. Te vas a sentir un poquito desilusionada, desilusionado. Porque es como que tú lo das todo por todo el mundo. Pero para ti, ¿quién está? Un hecho curioso con un militar. Pero lo veo como estos militares con algo en la cabeza demasiado alto. Por lo cual, pues yo entiendo que estos pueden ser los militares que hacen ronda en el palacio de Buckingham. Aquí pues te veo también un hecho curioso con una puerta. Puede ser que tú te tranques en una habitación a llorar, ¿ok? Yo espero que no, mi amor. Porque pues la vida es bella. Vamos a seguir adelante con Dijes Consagrados y Abre Caminos para Virgo. Te recuerdo que en este canal se suben videos miércoles y viernes. Hay veces que estoy pues un poquito atrasada. Pero pues generalmente siempre vas a tener dos videos a la semana. Vamos a seguir adelante con el Abre Caminos. Yo abro todos tus caminos. Abro la puerta de tu destino. Abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. El hecho está, si es, ya es. Entonces vamos a seguir adelante con Dijes Consagrados para Virgo. Por favor, debélenme el futuro para Virgo. Sol, luna, sandero, venus a través de los Dijes Consagrados. El árbol de la familia. Vas a estar muy pendiente a tu familia. El caballito de madera dorado. Si tienes niños pequeños, es como que vas a buscar la posibilidad de ponernos a hacer algo que deje dinero. Puede ser un canal de YouTube. Puede ser también, qué sé yo, de modelo, de actor. Aquí te sale el triángulo amoroso. Es muy evidente lo que es. Se me cayó aquí. Lo siento mucho. Aquí está. Y pues evidentemente vas a estar teniendo muchas oportunidades de triángulos amorosos. También la llave que te habla de todo lo que viene siendo. Que tú vas a buscar cómo abrirte caminos. Bueno, Virgo. Vamos a seguir adelante con las cartitas. Esta vez empezamos al revés porque no las organizé de la lectura anterior. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Virgo. Soy luna ascendente o menos azure. El resultado que deseas es que se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Virgo, 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 Virgo. Soy luna ascendente o menos corte de tus cartas. Habla de que vas a preferir mucho el pensar en el pasado. En cuando eras niña o niño. Y conectarte con eso. Fíjate que te va a traer abundancia. ¿Oíste? Vamos entonces a seguir más adelante. Aquí veo que necesitas poner música en la casa. Así o sí estás pasando por un ciclo astrológico. Que tú te vas a liberar de algo muy grande. Eso puede ser de gente peleonera. De gente con mal vivir como dicen en mi país. O de gente traicionera. ¿Oíste? Recuérdate que tú naciste para ser feliz. Y que si el otro no te acepta. O el otro pues de repente siempre es tan rencilla. Deja eso. Suelta eso. No importa que sea papá, mamá, esposo, esposa, hija o hijo. Tú te mereces la felicidad. Tú tienes que poner música en tu casa. Tienes que mantenerte pues en oración. Para aplacar pues ese karma negativo. De que quizás tú siempre andas siendo pues muy servicial. Aquí de todos modos te sale una alegría largamente esperada. Yo siento que esto tiene que ver con una persona. Del elemento de fuego ariesleos sagitarios. Yo siento que los ángeles te van a estar pues ayudando con todo lo que vienes siendo a quitar de gente tóxica, negativa. Puede ser que tú tomes la decisión de terminar una relación. Pero lo mejor está por venir. Viene prosperidad, abundancia. Y te tienes que limpiar del mal de ojos. Ojalá pudieras ir al mar. Porque habla de que el mar es que te va a estar depurando de muchas cosas que te han echado. ¿Ok? Vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver para Virgo, 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 Virgo. Salud, ascendente o menos. En el corte de tus cartas habla de que una persona del pasado vuelve. Pero que también es muy posible que alguien esté trabajando para separación de amor o de familia. Puede ser que si en tu casa hay muchos pleitos, pues eso es lo que te está pasando. ¿Viste? La gente a veces es muy mala y quiere estar destruyendo familias con brujería. Dios te va a estar dando una bendición muy grande. Sin embargo, te llega como una noticia de algo como que el gobierno quizás te eligió a ti para pagar algo. Aquí yo veo algo como al azar. ¿Tú sabes? Sí, pues te recuerdo, si no lo sabes, aquí en Estados Unidos los policías pues le piden un cierto número de tickets. Entonces hay veces que los policías ni siquiera te paran por algo malo que tú hiciste. No, te paran porque tienen que estar pues agarrando cierta cantidad de tickets. ¿Ok? Debes de tener mucho cuidado con triángulos amorosos. Vas a estar bastante llamativa, llamativo. Aquí te veo como una mudanza que puede estar cambiando tu vida para siempre. Si es con un nuevo amor hasta puedes tener hijos de ese nuevo amor. Pero yo quiero que tú sepas que tú también pudieras estar como si fuera haciendo quizás algún tipo de compañía con alguien pues amorosamente relacionado contigo. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider para Virgos o luna ascendente o venos para el mes de septiembre. Habla de que pudieras estar muy muri. ¿Ok? Como dicen los gringos. Pudieras estar muy con mal humor. Habla de que Santa Clara te va a estar ayudando mucho. Pero también te veo disgustos con tu madre o con tu abuela. Pero yo siento de todos modos que tú pudieras estar pues de repente pues también quizás cansado, cansado de hacerlo todo. ¿Ok? Porque pues a veces la gente ni siquiera valora lo que hacen pues las mujeres generalmente encargadas del hogar. Aquí se te ve pues también aperturas de caminos, ayuda espiritual. Habla de que vas a tratar de conseguir como una casa. Aquí pues yo te veo personas también que se acercan a ti que tienen dobles intenciones. Cuídate mucho con ofertas de relaciones. Míralo aquí. Pueden estar o sea haciendo una trampa. Habla de que esto puede terminar en algo legal. ¿Ok? Yo a mí lo que pues me viene es una enfermedad de transmisión sexual. Dios no lo quiera. ¿Ok? Pero al mismo tiempo siento que esto puede ser una estafa de dinero. Así que cuídate porque pues hay muchos rufianes, chacales como dicen por ahí. Que pues andan por ahí pues por el internet buscando su próxima víctima. Y tú ahí creyéndote que pues como le pasó a una señora de España que un tal. Era Alejandro Sanz. Creo que estaba pues hablando con ella pues por chat. Eso fue lo que le hicieron creer. Y la pobre mujer perdió más de 100.000 euros. Busquen esa historia que está pues por ahí. Bueno mira pues yo te veo que te llegan nuevos amores. Pero te veo bastante cansado, cansado de creer. Si tienes pareja veo infidelidad lamentablemente. Y pues eso te puede estar llegando un tema ya de irte de la casa. O de tú decir sabes que ya yo no quiero más esto. Y también esto va a terminar quizás en algo legal. Sin embargo tú tienes mucho triunfo amoroso en estos días. Eso significa que vas a conocer a muchas personas importantes. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Para Virgo, Sol, Lunas, Enel, Dovenos. Virgo, 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 Virgo. Sol, Lunas, Enel, Dovenos. Para Septiembre. Bueno debes de cuidarte mucho con el tema legal. Ok. Esto está sumamente claro aquí. Puede ser que tú decidas terminar una relación. Le puedas tener que poner una orden de alejamiento a algún maniático. Alguna maniática. Pero te viene dinero y prosperidad. Ok. Veo que si tu pareja pues es de elemento de tierra. Pudiera estar también bastante cansado o cansada de algo. Y esa energía es como que te bloquea un poco. Habla de un hombre de tu pasado que te puede estar prendiendo velas. Ok. Aquí yo veo una persona mayor del elemento de fuego. Aries Leo Sagitario. Pero también veo una persona menor. Mujer de este elemento. Ok. De fuego. Que te pueden estar buscando cerrar de los caminos. Yo siento que esto es alguien de tu pasado. Está demasiado claro esto. Así que pues se ve aquí que pues es brujería. Pero de repente eso puede ser pues algo de un papel. De un documento. No sé. Vamos a seguir más adelante por último con el tarot de Nacentista. Ilustrado por Giovanni Bacetta. Vamos a ver para Virgo, 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 Virgo. Salud, Nacentos. Bueno, para el mes de septiembre. Tienes que tener bastante cuidado con tu relación. Si es que la tienes. Si tú estás sola o solo. Pudieras estar pues atrayendo personas que lamentablemente no vengan con las mejores intenciones. Y tú me vas a decir qué intenciones puede tener una persona. Bueno, mi amor. Hay gente que se mete en una relación para pagar menos renta, por ejemplo. Para que todos los gastos sean mitad y mitad. De repente eso suena muy equilibrado. Pero yo te voy a decir pues algo. A veces o sea la gente solamente ve lo material. Y una relación que funcione pues así no puede funcionar correctamente. Lamentablemente te veo trabajo de brujería para bloquearte el dinero. Habla de que si tienes un trabajo te pueden estar haciendo la vida imposible. Conoces a una persona del elemento de tierra Capricornio Virgo y Tauro que te conecta con un nuevo amor. Aquí pues yo veo muchas ofertas para ti de trabajo, de casa, incluso de relaciones sentimentales. Personas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio de fuego, Ares, Leo, Sagitario. Sin embargo una mujer envidiosa te puede estar cerrando los caminos. Ok, porque quisiera pues tener lo que tú tienes. Aquí también te veo que la gente se va a estar como volviendo muy pesada para ti. De repente vas a comprar algo y pues te dan una mala cara. Vas a buscar cómo terminar con personas insoportables. Y aquí veo que vas a sentir que tu economía va en desquilibre. Virgo en estos días le toca arrepentirse. Le toca como si fuera pues decir para qué recibí a esta persona en mi vida. Aquí veo que tú vas a cortar muchas relaciones. Y esto es bueno, ok. Porque nada que a ti te haga sentir mal, mi amor, pertenece a tu vida y a tu realidad. Ahora vas a hacer una pregunta con la moneda consagrada y la moneda te puede estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un no. Ahora por último vamos a ver números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 14, el 41, el 64, 46, 94, 49, 43, 34, 15, 51, 03, 30, 99, el 33, el 61, 16. Ok, signo más compatible es tu propio signo Virgo y signo menos compatible va a estar siendo Leo. El día de ahora 2 va a estar siendo el día 5 de septiembre. La piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina. ¿Para qué? Bueno, para que te salga esa sanación de tu alma, esa sanación de esas relaciones un poco fuertes y tóxicas que lamentablemente Virgo pudiera estar teniendo. Espero que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye.